Para muchos militantes averchales, o de Batasuna, hubo una incomprensión radical. Hubo incomprensión porque es que el diálogo estaba en marcha, hombre, era un diálogo con dificultades. A partir de ahí, estoy muy convencido de eso, desde luego Otegi y los dirigentes de la parte política de Batasuna, están ya, a partir de ahí, solo trabajan con un fin, que es que se acabe. Hay un momento clave en la historia reciente de aquellos años, y es cuando el PNV tiene la crisis interna, que lleva a la dimisión de Yosuyo Nímaz, Eguíbar, más que Ibarreche, Eguíbar. Siempre he pensado que Ibarreche es un hombre que va a la política, pero que no era un político de entrada. Esa es mi experiencia con él. Entonces, bueno, claro, el que la línea de Yosuyón se impusiera y que diera lugar a Urcullo, ¿por qué era clave? Porque el PNV iba, en ese proceso, estaba apoyando a lo que representaba mi objetivo, mi gobierno. Cuando había todos los procesos de la Audiencia Nacional, que comparecía Otegui, Fernando Perrena, toda la cúpula de Batasuna, yo estaba en Moncloa, en Moncloa, esperando por la noche, y por la radio era donde sabía si había prisión con fianza, prisión sin fianza, obviamente eso afectaba al proceso. Pero fíjese cómo yo lo conocía. Esto, claro, yo sé que esto es difícil de que se crea, pero es así. Había una voluntad. Si hubiera seguido nuestro gobierno, hubiera habido esa reunión, evidentemente. Nosotros siempre pensábamos que una vez que se había producido el anuncio decisivo, que era el fin de la violencia, había que abordar una serie de temas. Lo que decía, las consecuencias del conflicto, entre otras cosas, bueno, porque como lo hemos visto, desde el 2011 hasta que ETA se dice que se acaba, son siete años, ¿no? Correcto, 2018. Bueno, eso, en nuestra opinión, se podía haber hecho en dos años. ratifiqué dos cosas, tres cosas que me parecen importantes. Uno, que él había sido una persona decisiva en el proceso para llegar al fin de la violencia. dos, que eso era para siempre, que el fin de la violencia era para siempre. Y tres, que necesitábamos todavía tiempo para un mayor reconocimiento del daño que se había producido. Hace falta tiempo y también tiempo para un mayor proceso de reencuentro. Mi conclusión más fuerte es que los últimos diez años en el País Vasco, en Navarra, son los mejores del último siglo. Estos diez años de no violencia, no violencia, paz, democracia y autogobierno son los diez mejores años. Esto es lo que deseo explicar, transmitir. Estamos viendo, bueno, que ha habido un intenso proceso de acercamiento que a mí me parece razonable. A mí me parece que el gobierno ha tomado decisiones claras y que esa es una línea que está ahí y a pesar de críticas duras. Cuando la democracia consolidó en España un modelo constitucional, un modelo de Estado, se cerró. El proceso prepolítico. Se cerró el proceso prepolítico. Es que tenemos que tener eso claro. Entonces, todo lo demás, como se ha demostrado, además de no posible, es no deseable. Cataluña necesita un amplio proceso de diálogo. Hay las condiciones. Felicito al gobierno por los indultos. Estoy plenamente convencido de que va a ser una medida muy positiva y que esa mesa de diálogo se dedique a hablar de cosas concretas. Porque el riesgo es que nos dediquemos a hablar de los principios inexorables. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.